En este vídeo te voy a enseñar a respirar correctamente, ¿de acuerdo? Porque si no, no vas a poder rapear y te vas a morir, aparte. Mira, hoy ni he hecho la cama de la prisa que me ha venido, ¿sabes? Porque digo, hostia, ¿es que no le he enseñado a esta gente a respirar? ¡Ayuda! Bueno chicos, ya en serio, este va a ser un vídeo muy rápido. Voy a enseñaros a hacer la respiración abdominal, también llamada diafragmática, ¿vale? Es la respiración que se hace con el abdomen, que si te apuntas a cualquier clase de canto, cualquier clase de doblaje, todo lo que tenga que ver con la voz, esta es la respiración que te van a enseñar. Y de hecho te van a regañar, te van a decir, ¿cómo tú osar desde pequeño respirar de otra manera que no sea con la respiración abdominal? Porque en teoría la respiración que no sea abdominal es incorrecta, nos está afectando negativamente tanto a la salud como a la calidad de la voz, ¿vale? Ahora sí, el mesillo, ¿cómo respiramos? Enséñame a respirar, voy. En realidad la respiración diafragmática es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es cuando respires, llenar antes que el pecho, ¿no? En vez de... Eso estaría mal, tendrías que llevar el aire abajo, a la zona abdominal, ¿no? Y tienes que notar que se te infla, que se te expande, ¿no? Que no estás haciendo la fuerza en el pecho. Entonces, una vez que tienes todo el aire ahí, lo siguiente que vamos a hacer es aprender a dosificarlo, a ir lanzándolo poco a poco, no todo de golpe, para que nos dé suficiente para lo que estemos cantando, rapeando, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejercita esto? Es muy fácil, ¿vale? Ponte siquiera y lo hacemos rápidamente en algún sitio en el que puedas estar recto o bien, si puedes estar de pie, pues mejor, ¿vale? Y vamos a hacerlo en tres tiempos, cada tiempo de dos segundos, ¿vale? Esto quiere decir que inspiramos en dos segundos, así. Mantenemos el aire dos segundos, y en otros dos segundos lo echaríamos. Entonces, el tema está en cada vez, va aumentando los tiempos. Luego haces un 4-4-4, 8-8-8, y vas aprendiendo a expandir la capacidad de pulmón arquetiana y también a dosificar el aire. Vamos a hacer un 2. A la de 3, inspiramos. 1, 2, 3. Esta es la más sencilla, ¿no? Esta no es la 10, se tenía que haber quedado sin aire ni nada, está fácil. Ahora vamos a hacerlo de 4 segundos, ¿vale? Inspiramos, 4 segundos. Esta ya es un poco más difícil, ¿eh? Pero en estos 4 segundos te tendría que haber dado tiempo de llenar entero de aire y luego soltar, ¿vale? Esa es un poco, si queréis, probamos también la de 8 segundos, que ya es más, más, más hardcore, ¿queréis? No puedo escucharos, así que, pues sí. 1, 2... Bueno, bueno, en teoría a partir de ahí ya se va haciendo cada vez más difícil. Pero bueno, si has conseguido llegar a la de 8 segundos quiere decir que va bien, ¿no? Va bien de capacidad pulmonar, de respiración abdominal y todo bien. Lo que te digo, este tipo de técnicas es el que todos teníamos que aprender y el que teníamos que dominar y el que hay que hacer al respirar siempre en la vida. Pero bueno, si al menos lo consigues hacer solo a la hora de cantar, pues menos para ti. Antes de acabar el vídeo os voy a recomendar dos prácticas para que lo practiquéis más fácil o sea más sencillo, ¿vale? Una es, si lo quieres hacer tumbado en una cama o un sillón, para ver cómo se te hincha la barriga, que sepas que de verdad lo estás haciendo bien, puedes ponerte un libro. Entonces tienes que ver cómo el libro sube y baja cuando tú tomas aire y lo echas. O sea, otra práctica es poner un folio o un papel en la pared y cuando expulsas el aire tienes que mantener el papel en la pared solo expulsando tu aire. O sea, que hagas así y que el papel no se caiga. Y ya está, ya me cae un mes. De verdad es que veo que cuando cuento cosas así que son útiles, de verdad, porque son cosas que hay que aprender si tú te quieres dedicar a esto. Pero veo que la gente tiene muy poca paciencia, no sé por qué se salen de los vídeos tan rápido. O sea, si es porque soy feo, lo entiendo, ¿vale? Pero que no sea porque os creéis que estas cosas no son útiles. Esto de verdad hay que dominarlo, hay que saber, ¿sabes? Son cosas que te van a ayudar en tu carrera profesional o en lo que quieras hacer si te dedicas a la música. No pasa nada, si tenemos que hacer los vídeos más rápido y yo enrollarme menos, lo hacemos, no hay ningún problema. Te recomiendo, si te interesa de verdad este tema, tengo un vídeo muy bueno acerca de cómo mejorar la calidad de tu voz. Te lo voy a poner por aquí para que lo veas, ¿vale? Sé que te va a resultar muy interesante si tienes la paciencia, pequeño Super Saiyan. Sin nada, compañeros, que tengáis muy buen día. ¡Hasta luego!